Pero la neta es que hoy ya estamos pasando de poca madre esta noche. Este momento va a durar lo que tú quieres que dure. Es real, ¿eh? Les voy a contar algo rápido. Esta banda, antes de empezar hace 12 años, y los músicos que ven aquí, tocamos o trabajamos con algunos de los artistas más importantes de América Latina. Enosu Morales, acompañó al maestro Juan Gabriel, a Filipe Ayordano, a Irving, acompañó a Cristian, a Sandra Nisman. Trabajamos con todos. Y nos dimos cuenta de algo. ¿Qué es lo que los artistas tienen un show privado? Ponen el cronómetro hora y media para poder cienciar. ¿No? Esa es la verdad, ¿eh? Siguiendo mis cronómetros. Para nosotros, como empezamos en un pequeño bar del sur de la Ciudad de México, y nos costó un huevo llegar a este momento, le damos gracias a Dios, cada noche, que Dios nos da la oportunidad de llevar las emociones hasta las últimas consecuencias. porque para eso es la música. Así que esta noche, te lo repito, este momento va a durar lo que tú quieres que dure. Y todavía después de este momento, tenemos guardado lo más chico para ustedes. Nada más queremos saber. ¿Quieren agarrar el pedo con la tinta? ¿Por qué no empiezas con lo que estabas cantando en el camerín de la guitarra? A ver cómo reacciona la banda de ellos. Para nosotros, Los dos dos이를 críen y después del pan, Muchas noches cantando. A esta noche en la verdad, A los dos días, que ya me han ido tanto, Que el piso mil colores, Gracias a Dios. ¿De esaと思います? Gracias a Dios. Y cuando duele, me gusta caminar, pasamos ángeles, siempre es entre el amor, amor mía, lo nuestro es como es, es toda una verdad, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. En el centro de una ciudad, que de nuestras caras caminará. Y te haré compañía, más allá de la vida. Yo te juro que a mí me haré más, me enamorado de ti, que la noche dura un poco más. ¡Gracias!